Joder el solecito Tenemos solecitos, me cago en sus muertos Oye, no hubiese partido ayer Hubieron peleas a punta pala Jordi, pasame el móvil Voy, no tío Se puede ver todo lo de futbol Chaval, todas las noticias y todos los partidos Que me la dejes Tío, si la quieres, te vas a mi vídeo y la descargas Y ya está, está para mí Madre mía, increíble aplicación Las monedas más rápidas con Fifacoin Ojo, que aseguran que ni siquiera banean Código pollo ¿Quieres ser tan vacilón como Guayordi? WTF, ¿Dónde está mi barba? Consigue las camisetas de tu clope favorito con WildHerseys.com Y consigue tus juegos y códigos live con G2A Música 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 Bienvenidos Bienvenidos a un nuevo Reto, un nuevo, bueno, un nuevo versus Vamos a hacer dos versus dos en la playita Como estáis viendo No es liga, de momento No nos jugamos dinero, de momento tampoco 40.000 likes y nos jugamos dinero 60.000 y hacemos liga O sea que me decís 60.000 euros yo Pues va a tener que pedir tres préstamos ¿A ti te gusta Bob Esponja? No sé, como tienes arenita No hemos hecho ese sorteo para las parejas Porque ya sé que os gusta que lo intentemos hacer lo más igualado posible Así que yo iré con Yuri A Gerardo y Ida con Chicho José y Ida con Adrián Que participará en el reto Y JK con Jordi Pero lo que sí que vamos a sortear Es que pareja se enfrenta a cuál En las semifinales Jordi Pollo Pues Jordi JK contra Yuri conmigo Y tenemos A Gerardo Chicho Versus José de Adrián Pues eso, la verdad es que hemos hecho el campo Bueno, la verdad es que lo hemos hecho un poco entre todos Mirad, está todo guapo, en verdad Para ser así improvisado Bueno, chavales, dentro de poco Bueno, a lo mejor ya lo habréis visto Pero veis que tenemos nuevas camisetas de la crew No sé si viendo este vídeo ya estará la tienda En el aire, así que si está ya en el aire Voy a atenderse en la descripción Estupendo Vamos a hacer una cosa 10 minutos o máximo de 5 goles O goles o minutos Vale, si, vale, guay 10 minutos No olvidéis dejar vuestros like No olvidéis suscribiros Activa la campanita para perder ninguno de los vídeos Y vamo' ya Primer enfrentamiento Vale, si, guay Vale Las tres de mal Te la he puesto Te la he puesto Se ha cagao, eh Espera, papel Dios, deja ver, ¿no? Espera, papel Te mato Espera, ¿por qué? Pues bola Es que eso se elige así Vale, papel, espera Go ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Cuidado! ¡Vamos, v Drop! ¡Vamos, vale, vale! ¡Pues de сумas! ¡Sí, sí! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! Cuidado con este que está loco ¿Me puedes explicar qué ha sido eso JK compañero? Súper cáncer, preparad si queréis para el visto que llevaba 6 minutos O sea que os quedan ¡Suscríbete al canal! Bueno chavales, es muy complicado marcar gol Hemos puesto las portillas pequeñas, quizás tendrían que haber sido un poquito más grandes Ya la próxima la miraremos, pero bueno, ahora ya es lo que tenemos Vamos a hacer gol de oro Pues muy bien Bueno chavales, finalmente pillé el pase de JK Jordi Pero hay que decir, tenemos que hacerlo otra vez, repetirlo Así que quiero ver esos likes porque hay que poner portillas más grandes Son muy pequeñas y cuestan muchísimo Pero bueno, para la próxima más y mejor Bueno chavales, solo estoy yo, así que vamos a jugar A ver, nos toca a nosotros, yo voy con Chicho, José va con Orián Pues pues bueno, vamos a jugar, ¿qué hacéis chicos? Sí, tengo los pies congelados Increíble es congelación, ¿sabes? Clases de inglés por 5 euros la hora, llamad al número, soy un enano ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete! ¿Hasta el agua? Piedra, ¿verdad? ¡Piedra! Ya, 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 ya ¡Ya! ¡Quedan 10 minutos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Vamos, vamos? ¡Vamos, vamos! ¡Jajaja! ¡El Gerardo, se... ja, jajajaja! ¿Donde va? Michael Knight ¡Vamos Gerardo! ¡Vamos Gerardo! ¡Vamos Gerardo! ¡Vamos Gerardo! ¡Oh! ¡Ojo a la contra! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No hay goles por parte de la parte del juego! ¡Porque la roba a Adrián en su área! ¡Adrián! ¡Adrián si te está revolteando! ¡Está solo a Adrián con la portería fuera! ¡Nooo! ¡La que ha fallado Adrián! ¡Por favor! ¡Por Dios! Por si no sois conscientes de lo que ha fallado, os lo pongo a cámara lenta. Están preparados físicamente para jugar en cualquier terreno. ¡Joder! ¡Adrián tira! ¡Ojo! ¡Adrián! ¡Chicho! ¡Pero bueno! ¡Tú eres tonto! ¡Vamos Gerardo muy bien! ¡La harina está corta! ¡Muy gruesa! ¡Oh! ¡Está empollado! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres segundos faltan! Bueno, cero, 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 cero otra vez y pues nada. Ya que vemos que es tan complicado meter gol, porque nos está costando mucho. ¿Qué tal si hacemos gol de oro en plan cinco minutos y si no luego una tanda de penaltis de dos? O sea, en plan levantado y tirado. Me parece la mejor idea del siglo XXI compañero. ¡Adiós! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡¿Qué vas tú, eh? ¿De qué vas?! ¡Ojo! 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 ¡Al palo! ¡El caño, al revés! ¡Al palo, al palo! ¡Ah! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Mira tú! ¡Mira de que su pie! ¡Ladrarte! 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 Un compañero, revisate el pie, que lo tienes bastante chungo. Probablemente tengan que amputártelo, porque vayatela loco. ¡Otro! ¡Tengo que perder todo mi tensa! ¡Y queda solo 50 segundos para que termine! ¡Ladrarte! ¡Ladrarte! ¡Lo he tapado, serio! Bueno, chavales, como hemos pasado cinco minutos y ninguno de los dos equipos ha conseguido marcar, lo que van a hacer va a ser un penalti de... uno le levanta y el otro le chusca. ¡Quien marque, pues gana! ¡Y punto! ¡Ladrarte! 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 Está siendo muy, muy complicado meter gol, pero muchísimo. Así que, sinceramente, como alguien meta gol, casi lo tiene hecho. Pero bueno, ellos sí que es verdad que en su partida han tenido muchas oportunidades. Han tenido un montón. Es verdad, ellos han tenido un montón. ¡Ladrarte! 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 ¡Se ha nadrarte! ¡Can mate se metan, susftaen! Oh no No, no ¿Qué es? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oh no 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 ¿Qué? ¡Bien, no lo quiero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!